Muy buenas a todos, aquí el Ibaba B8 Games, un nuevo video de... ¡Danganumpa 2! Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior Que para la gente que no vi el capítulo anterior chicos, lo que ocurrió fue que se desbloqueó una nueva isla Y comenzamos a investigarla un poquito Solo investigamos una... bueno no voy a decir spoiler, solo investigamos dos cosas de no sé cuántas De hecho eso chicos, rápidamente les quiero decir el motivo del por qué no comencé este video Digamos, haciendo el minijuego o lo que les pregunté en el capítulo anterior de si querían que lo hiciera Aún no se publica el video de ayer, faltan 15 minutos para que se publique Así que no sé que habrán comentado Si veo que comentaron mucho que querían el minijuego, pues ya lo haré el día de mañana Pero bueno, dicho eso chicos, ahora sí que sí, continuemos explorando Pero no sin antes agarrar este muñequito Vale, no sabía si en verdad era un muñequito o si era monocuma de verdad What, porque tengo tantas monedas Me dieron como 120 para el juicio, puede ser Oh, puedo interactuar con un montonazo de cosas, estante ¿En qué lenguaje están escritos los libros de esta estantería? Da igual compañero, porque aunque estén en español parece ser que no sé leer Y ni hablar, ahí acabo de decir algo muy extraño, se me trabó la lengua, en fin Si no conozco el idioma, no me voy ni a molestar en intentar leerlos Ahora sí, cuando interactuamos acá con el estante de acá, dijo más o menos lo mismo Pero sin especificarse, o sin dejar en claro que estaban en otro idioma ¿En qué idiomas son estos libros? ¿Francés? ¿Italiano? No tengo ni idea Mmm, qué descripción tan interesante ¿Qué estás leyendo? ¿Son libros sobre política o algo relacionado con la filosofía? ¡El nuevo número de la revista de acueltismo! Destapa los misterios y las maravillas del mundo ¡Qué sorpresa! Tampoco la leo, siempre Estoy leyéndola solo porque hay un artículo especial sobre asesinos en serie Menuda excusa más mala Parece que el escritor tiene muy buen gusto Es decir, menciona hasta a la Genocida Show en el artículo ¿Casualidad? No lo creo Esta Genocida Show, o como se llame, me parece haber oído hablar antes de ella ¿Por qué será? ¿Porque jugamos el 1? ¿Maybe? ¿Puede ser? La Genocida Show es un presunto asesino en serie japonés Conocido hasta por internautas ocasionales Es muy popular entre los jóvenes y es famosa por escribir mensajes con sangre en la escena del crimen Al parecer es una estudiante de instituto que lleva un uniforme de colegial Ten cuidado Hinata ¿Pero tiene idea de cuántas chicas de instituto llevan uniforme de colegial a estos libros? ¡Ah! Este es mi favorito Kirakirachan es un sujeto habitual en este tipo de exclusivas Por si acaso, será mejor que te lo expliquen Kirakirachan es un asesino en serie que se autodenomina El aliado de la justicia Kirakirachan es un encantador asesino en serie que usa máscaras de superhéroes y solo mata criminales Sonia, cálmate Gracias a la máscara que se pone Kirakirachan, nadie sabe su auténtica edad ni su género Después de todo, es imprescindible que los asesinos en serie sean misteriosos Todo en expertos, sí señor Eh, vosotros dos, llevo un rato escuchándoos, pero... ¿Por qué habláis de simples asesinos con ese entusiasmo? Yo no ¡No lo quiero decir! ¡Yo no! ¡Es esta! Yo no He dicho nada aún ¡Espera por favor! Es un error referirse a estas personas como simples asesinos Entrar en contacto con un sistema de valores diferente al tuyo es algo fascinante Ah, sí lo leí bien Los asesinos en serie, su sistema de valores difiere mucho de la norma Es una existencia maravillosa ¡Estoy intrigada a tope! Es como... una situación... tipo... chica enamorada de chico malo Aún así, una princesa obsesionada con asesinos en serie es muy diferente Más o menos me doy una idea del por qué ella es así Eh... por lo que he visto en plan... Bueno, visto, leído, por lo que tengo entendido Las personas... de categoría alta, vamos a decirlo de esa manera Los obligan a ser muy perfectos, ¿no? Por eso esta como que los admira porque rompen muchísimas normas Que es algo que ella nunca ha podido hacer y quiere hacer, ¿no? Por eso como que se entusiasma tanto Supongo O me lo acabo de inventar muy fuerte Pero le da un motivo muy bonito el por qué se... Se emociona al hablar sobre ellos Y no simplemente porque le gusten los asesinos y ya está ¿Es posible que esta isla sea totalmente artificial? No puede ser, ¿verdad? Pues claro que no Seguramente esa guía sea demasiado vieja y punto Probablemente Monokuma intente confundirnos diciendo esas tonterías ¿Qué es eso? Cierto Una mosca Admito que los asesinos en serie tienen valores distintos a la gente normal ¿Pero qué? ¿Pero por qué eso los hace increíbles? Puede que los valores de Sony sean un poco diferentes a los nuestros hijos De lo que acabo de decir Bueno, al fin y al cabo es una princesa Vean, a eso me refiero En los juegos y en películas y en artículos, por decirlo de algún modo en general Casi siempre te ponen esa imagen de los superiores Pero no sé, yo nunca he conocido a uno Pero bueno, es una de esas escalofriantes cámaras de vigilancia Alguien debe estar monitorizándonos Y dudo que lo hagan por nuestra seguridad Vale Sí, salgamos de aquí Vamos a seguir explorando la isla A ver con qué más cositas nos encontramos Y a ver si terminamos de una vez y empieza el tiempo libre Que quiero pasar tiempo libre con Sumiki No sé si se dice Sumiki o Mikan Porque es Mikan Sumiki Pero cuál es su nombre Bien dicho, por decirlo de algún modo De manera japonés Vendría siendo por el apellido, ¿no? Para no ser irrespetuoso Pero realmente Byakuya Togami Togami era el apellido Entonces Mikan es su nombre Sí, está bien escrito Como el de nosotros Es que a veces veo que como que los voltean, ¿no? Porque como estamos acostumbrados a decir el primero Te ponen el apellido de primera Algo así, en fin Mikan Mikan para los amigos Y ya está Que da igual Saben a quién me refiero ¿Qué te pasa? Lo siento Me he emocionado y he empezado a gritar Es que me alegra tanto que alguien quiera hablar conmigo Antes la gente o bien me odiaba o les daba asco Qué dos opciones tan tristes Cambiando de tema ¿Esto es una farmacia? Parece muy grande Aunque también está vacía ¿Cómo que está vacía? Si hay un montón de cosas ahí en las estanterías Qué hueá Ah, de personas Así sí Con estos suministros médicos Creo que podremos tratar la mayoría de lesiones y enfermedades Si te encuentras mal, dímelo Te pondré inyecciones ¿Y por qué directamente las inyecciones? Muchas Muchas inyecciones Qué peligro tiene Creo que Voy a pasarte las inyecciones Sí A nadie le gustan las inyecciones Vale, puedo interactuar Con una estantería Nada más Y con la cámara Estas estanterías están llenas De lo que parecen ser medicamentos De muchos tipos A diferencia de los medicamentos A los que estoy acostumbrado Estos parecen muchos Más Parecen mucho más potentes Que no te engañe la apariencia Con Chizumai Que tenga más lechujas No quiere decir que sea más potente Uno de los monitores que Monokuma Usa para hablar con nosotros La pantalla está en blanco ahora mismo Está en negro Jaja El único que se utiliza es Monokuma No creo que Monomi tenga permitido usarlos Y ya está Pues vamos a hablar con Sumiki Pero supongo que me va a decir lo mismo ¿Te apetece una inyección? Noob ¿Inyección? No, de verdad estoy bien Estoy a tope de energía Vale, vámonos de aquí Porque no quiero que me inyecten Gracias A ver que otras cositas hay por aquí Este fue bastante rápido Este no tuvo nada interesante Como en la biblioteca El otro sí tuvo información Que me hizo explotar la mente Que me hizo dudar De mis propias palabras Dinner Entrada Hay un chanchito En un cartel Es una hamburguesería O algo así Es una cafetería Vale En el cartel pone Cafetería Dice pork Bueno, ahí dice dinner Pero el otro decía pork Creo que Debería entrar A ver Why not ¡Vamos! Open Ice cream ¿Eh? Ese no es Sí El mafioso Y estamos solos Yo que tú me iría Pero bueno Ah, eso Estoy intentando comer tranquilo Déjame en paz Invecil Kusuriyo empezó a gritarme Sin más Sujetando una hamburguesa En la otra mano Un momento Pero ¿Qué está haciendo aquí? Comiendo No estaba en el restaurante ¿Cómo se ha enterado De que se había abierto El acceso a la isla? Pues vagando Por la vida Supongo No tenía nada que hacer No quería estar con nosotros Empezó a caminar Y vio Oh, está desbloqueado Vamos a entrar Eh ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te has enterado De que pudimos venir A la nueva isla? ¿Qué eres? ¿Un mono? Es que no entiendes El castellano Te he dicho que me dejés en paz Mientras como ¿Qué? En fin Alguien muy persistente Vino a avisarme ¿Alguien muy persistente? Encontré este sitio Y ahora estoy comiendo algo Porque me muero de hambre Misterio resuelto Contento Si eso es todo Vete a la mierda Y si puedes Y si puedes Ser bien lejos de aquí Oye ¿Quién Era esa persona tan insistente? ¿Será posible? Métete en tus asuntos Eso no te importa De hecho Si que me importa No sé que mosca Te ha picado Pero Estamos todos metidos Hasta en cuello En esta situación Juntos No eres el único Que está atrapado En esta isla Tenemos que cooperar Los unos con los otros A estas alturas Ya debería saberlo Así que Ya debería saberlo Esa palabra Yo nunca más En mi vida Lo voy a ver igual ¿Por qué Alibaba? Se ve que no han visto El video de Pollo Pollo Pero una vez que ves Se acusa en la sangre Al fin y al cabo Algún día seré la cabeza De la familia Pero quiero probar Que me lo he ganado Que puedo valerme Por mí mismo Sin la ayuda De mi clan Además Aun si fracaso El clan seguirá adelante Mi hermanita Estaría encantada De dirigirlo Oh ¿Tienes una hermana pequeña? ¡Cierre pico! ¿Por qué sacaste este tema? Pero si el tema Lo has sacado tú Da igual El caso es que No pienso cooperar Con vosotros De ahí no saldrá Nada bueno ¿Que no saldrá Nada bueno? Es que no es obvio En este tipo de situaciones El cooperar con la gente Hace que te maten Si no me crees Mira a ese par de idiotas Togami y Anamura Además Sería muy frustrante De dejar que los sentimientos Se interpusieran Cuando llegue el momento De mataros Aún Aún sigues con eso Por supuesto Si con eso sobrevivo No dudaré En matar a cualquiera De vosotros Aunque no vaya en serio Es horrible Que digas esas cosas ¡Eh! Eres tú quien me está hablando Sin mi permiso Así que no me vengas Con esas Si tanto te molesta Puedes irte a tomar viento La verdad es que tienes razón ¿Pero qué le pasa? Ha sido una estupidez Intentar hablar Con un tipo así Pero la verdad es que Casi que tiene razón Si todos vivieran A su bola A su rollo Protegiéndose Sin necesidad De confiar en nadie Y quedar de manera Desprotegida Por decirlo de algún modo En plan de ¡Ah! Este conchazo Madre me cae bien Voy a darle una copia De mi llave O algo por el estilo En plan de Para que entre Si ocurre algo malo Pues ahí hay posibilidades De morir En cambio Si todos fueran A su rollo Obviamente te preocuparías O sea Como que todos tendrían Más cuidado Y al fin y al cabo Como todos se están preocupando Por sí mismos Supongo que encontrarían La forma de vivir Bien No sé En ese aspecto Concuerdo con este conchismo Pero eso de que Para que le sea más fácil El no relacionarse Con las personas Para matar Eso ya sobraba Pero bueno Esto es para salir O hay más Pa' fondo O sea más camino Nuevo al fondo El cartel del restaurante Gira y gira Un cartel giratorio En un restaurante En una isla desierta Es un poco inquietante ¿Por qué? Yo lo veo lo más normal Del mundo Es una isla vacacional Bueno O sea por lo que dice El folleto Es una isla vacacional Así que lo veo Bien Uno de los monitores Que Monokuma usa Para hablar con nosotros La pantalla está en blanco Ahora mismo En negro Es una esaltónico Vale Vamos a interactuar Por último con esto Es una de las Y no hay nada Ah Ahora que lo pienso Lo siento chicos Voy a tener que volver a entrar ¿Por qué alivaba? Porque no vi si había Un muñeco Monokuma Simplemente pasé la cámara Un poquito por encima Pero no No con la intención De encontrar algo Saben Simplemente era intención De hacer un poquito De tiempo En lo que hablaba No Parece ser que no A no ser que Este conchismo Este sentado Encima de él Nah Que el jugo bastante Sinceramente Así que Vámonos Vamos a la playa Esa A ver si es para regresarme Si es la salida Por decirlo De algún modo O si es más Camino nuevo Quiero ir Chanteles Bitch Oh Esto es nuevo What the fuck ¿Eso ha sido un grito? Esa voz ¿No es mi oda? No creo que ya haya ocurrido La primera muerte ¿No? ¿Es aquí? ¿Ese grito venía del otro lado Del edificio? ¿Qué habrá pasado? Vamos Va a ser una tontería No hay nadie Oh no Oh no 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 ¿Te encuentras bien? ¿Qué ha pasado? Eh Esto es terrible Estoy tan Estoy tan asustada Que no puedo De Que no puedo Separar mis palabras Estoy tan asustada Que no puedo Separar mis palabras ¿Pero qué ha pasado? Los asesinatos Están volviendo a ocurrir ¿Eh? Mira ahí Dirigí mi mirada A la playa Hacia donde estaba Señalando mi oda Ah Se lo están entrenando Yo pensé que ya había Alguien muerto ¿Qué sueldo? Joder Ah Los saltantes ¿Pero qué demonios Está pasando? Esa con Chizumae En esa posición En la que están Está viendo Prisamente La Lo que hay debajo De su falda ¿Sabes? Y no No Esa con Chizumae No Tiene O Y bien ¿Has aprendido la lección? Ha sido increíble, el movimiento definitivo de Nekomaru Nidai, super golpe en el estómago Es una sentencia de muerte, si tienes suerte, vivirá como mucho 5 minutos más Oh Wari, con tu nivel actual, ni siquiera eres capaz de derrotar a un mero entrenador Pero de que estás hablando, porque estabais peleándoos Esto no es una pelea de verdad Y que lo digas, ha sido una paliza totalmente unilateral Peor me lo pones Las normas de la excursión indican claramente que queda prohibido el uso de la violencia excesiva ¿Qué violencia? Solo estamos entrenando, no estamos peleando en serio Pero si parecía que os fueseis a matar Yo soy un mero entrenador, nunca se me ocurriría empezar una pelea de verdad La sesión de entrenamiento ha sido de modo de acuerdo, no estoy violando ninguna norma Da igual, aquí viene este interés tan repentino en entrenar Ya que lo preguntas ¡Uy! ¡Pero sigue viva! ¡Es tan debilucha como para que un golpecito de nada como ese lea la mate! ¡Golpecito! ¡Golpecito Suren! Parecía bastante fuerte Así que no pude evitarlo Empecé a emocionarme Pensé que un poco de Spurring me ayudaría a quemar algo de energía Pero he perdido Lo importante es que hay muchos tíos muy fuertes en este mundo, ¿verdad? Menuda panda de broncas estáis hechos Oh, Wari, parece ser el tipo de persona que aprende más de las acciones que de las palabras Así que déjame darte un consejo Es como usa su cuerpo y tus músculos Tu posicionamiento, tu coordinación Son mediocres No estás sacándole todo su potencial a tu talento como... Gimnasta definitiva Ni por asomo ¡Fundamentos! Asegúrate de que los... Asegúrate de que los entiendes Si solo te guías por el instinto Siempre serás una... Segundona Maldito seas Cállate Una vez aprendas esa lección Vuelve a buscarme Cuando estés preparada Volveré a luchar contigo ¿Qué? Pues no olvides que te tomo la palabra Estoy obsesionada con ganar Y me salió activar Windows ahora Que no quiero Ahí está No pienso rendirme hasta hacerte morder el polvo Con paso vacilante Ohwari se marchó de la playa Aún así Que sea capaz de luchar así Solo con sus instinto Con su instinto Es igual Es temible Aún me duelen las manos Esa chica Seguro que seguirá Volviéndose aún más fuerte Sí Probablemente Tengas razón Qué conversación más rara Y ya está Vale Cuando gritó esta con chismada Yo ya más o menos sabía que no iba a ocurrir nada Porque todavía no hay tiempo libre Normalmente siempre ocurre algo Después de los primeros dos tiempos libres Pero al ser tangarón pa' dos Que algunas cositas las cambian Para que no sea igual que el tangarón pa' uno Tenía un poquito de miedo Estaba 50-50 Habrá ocurrido ya tan rápido el asesinato Y una parte de mí era en plan de Tranquilo Que no ha pasado nada No puede ocurrir un asesinato tan pronto Pero joder Cuanto más luchas Más fuerte te vuelves En eso consiste Ser un amante de la lucha Pero qué clase de conclusión es esa Vale Uy se mueve muy raro No es de derecha izquierda nada más Por eso sentí raro Me agarró desprevenido Tú también Los fundamentos son los cimientos Vitales en todas las cosas Ya Entiendo a qué te refieres Pero Pelear en serio como entrenamiento Puede parecer divertido Pero tened cuidado De no haceros daño ¡Imposible! El ir a una tetla Destrozaría mi reputación como entrenador De hecho De hecho No podría estar más de acuerdo con él Eh Quiero entrar a la cabaña ¿Qué hay en la cabaña? ¿Puedo? Sí que puedo A ver qué hay Nah Un lugar para tomar el té Y ya está Creía que esta Casa de la playa Sería más sencilla Estando tan cerca del mar Pero Vaya lujo Supongo Que será una casa en la playa Para famosos Buenas Eh ¿A qué es genial? ¿A qué se parece? Le voy a hacer voz normal a este Es que a este no le hallo ¿Qué voz hacerle? Le estaba haciendo creo la misma del mafioso Según yo la editaba un poquito Pero suena igual Así que le voy a hacer mi voz normal Y ya está Me evito el estarme jodiendo la voz Inecesariamente Eh ¿A qué ¿A qué es genial? ¿A qué parece la casa de una estrella? La ducha no funciona Pero el ambiente es genial Y la nevera está a reventar de bebidas Jeje Y además Esta parte de la playa Tiene mucha privacidad Es genial No se puede comparar Con los mares De la zona más urbanas De las zonas más urbanas Llenos de basura Y desperdicios Bueno Todas las playas De la isla Son privadas Teniendo en cuenta Que aquí solo estamos nosotros Eh No me seas aguafiestas Y hablando de cosas más importantes ¿Por qué no nos damos un chapuzón En esta playa privada? ¡Es genial! ¡Totalmente genial! Darse un chapuzón En una playa tan preciosa Es lo mejor del mundo Sigue igual de despreocupado Que siempre Bueno Supongo que es una de sus cualidades Me pregunto Si la señorita Sonia Vendría con nosotros Quiero verla en bikini Pues no puedes ¡Oh! ¿Está aquí? ¿Por qué no? ¿Estás interponiéndote Entre la señorita Sonia y yo? Está prohibido cambiarse En la casa de la playa Sería una vergüenza Si pillaran a alguien Espiando Si pillara Lo leí raro eso Pero bueno Ah ¿Te refieres a que está prohibido Cambiarse aquí? No a que esté prohibido Ir a la playa Entonces tendré que venir Después De cambiarme Pero no pienso Darla por perdida Tan fácilmente Puede que ella No opine lo mismo Sea como sea Romper las normas Está prohibido El juego de diversión Está bien Pero no olvidéis estudiar ¿Dónde está? ¿Dónde está el que ha roto las normas? Voy a disparar primero Y preguntar después What the fuck En fin chicos Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Un capítulo bastante bueno Desde mi punto de vista Bastante Divertido Un capítulo bastante bueno Hubo exploración Hubo risas Hubo Tensión En el grito En el grito de mi oda Hubo Hubo de todo En este capítulo Así que Ya está chicos Espero les haya gustado Este nuevo capítulo De Tangaromba 2 Y nos vemos Mañana En el siguiente capítulo A ver A ver Que nos espera Dicho eso chicos Ahora sé que sí Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Eeeh Eeeh ¡Suscríbete al canal!